a sus 60 años llegó armando maradona el astro del fútbol argentino y considerado el mejor jugador en la historia de la copa mundial falleció tras un paro cardiorespiratorio el 25 de noviembre de 2020 en buenos aires argentina si quieres conocer más detalles de esta triste noticia que enluta al mundo del fútbol te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas todo nuestro contenido de impacto como una leyenda queda diego maradona en la memoria de millones de aficionados del fútbol medios argentinos confirmaron que uno de los más grandes en la historia de este deporte murió en su casa a los 60 años luego de complicaciones de salud que se habían agravado en días previos a su muerte a principios de noviembre de 2020 el pelús había sido internado en una clínica de la capital argentina debido a un bajón anímico anemia y deshidratación además de un hematoma subdural una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta más externa por el que fue operado maradona nació el 30 de octubre de 1960 en villaflorito provincia de buenos aires y desde muy joven destacó por sus habilidades con la pelota debutando a sus 15 años en la primera división de juniors argentinos con una carrera de 21 años desde 1976 a 1997 disputó 679 partidos y realizó 345 goles maradona deja un legado difícil de superar por las estrellas del fútbol mundial tras su espalda se lleva dos títulos de la copa mundo de fútbol copas españolas italianas máximo goleador de torneos argentinos mejor futbolista de américa en varias ocasiones balones de oro y director de la selección argentina e innumerables triunfos que serán recordados por sus seguidores y las nuevas generaciones del balompié cumplió uno de sus sueños cuando dirigió al albiceleste entre 2008 y 2010 llevó al equipo al mundial de sudáfrica dirigió 24 partidos de los cuales ganó 18 y perdió 6 además estuvo al mando de equipos en emiratos árabes unidos y en méxico aunque a lo largo de su vida tuvo inconvenientes relacionados con la justicia jamás dejó que estos lo opacaran ahora el mundo lo despide y lo recordará por su zurda magistral esa que lo llevó a obtener triunfos que lo dejan en lo más alto del podio del fútbol universal maradona marcó un antes y un después en la historia de este deporte si te gustó este contenido dale like suscríbete a nuestro canal y no olvides compartir todo nuestro contenido de impacto